Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre paso El junto nada que es mi guaira Que es mi sencillo alegre canto Me voy a la troubadour A descargar la careta Me voy a la troubadour A descargar la careta Para llegar a la meta Yo vivo un salamón Acaballo vamos para el monte 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 Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre paso El junto nada que es mi guajira Que es mi sentir alegre canto Soy guajira y caretero Y en el campo vivo bien Soy guajira y caretero Y en el campo vivo bien Porque el campo se le ve Más lindo que el mundo entero Acaballo vamos para el monte 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 Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rica melodía. Gracias. Rica melodía. Gracias. Rica melodía Música 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 Música